Fue acompañada de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos y de su abogado a pasar Cámara Hessel. Ella fue citada por el Ministerio Público para que haga el examen de Cámara Hessel, que iba a pasar. Llegó con una cubierta totalmente la cara, parece que no quiere que se conozca su identidad, la taparon, el que parecía el abogado fue el que impidió que la prensa se le acercara, se cerraron las puertas y entró a dar su testimonio en Cámara Hessel en el Departamento de Medicina Legal.